Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo tutorial de Artes de Olga. En el día de hoy vamos a bordar paso a paso este hermoso diseño. Es muy fácil y sencillo, ideal para principiantes. Este es el diseño del bordado que vamos a realizar. Vamos a utilizar hilos de madejas de diferentes colores. Primero hacemos puntada margarita en todo el círculo alrededor hasta cubrirlo totalmente. Tratamos de hacer todas las puntadas de igual tamaño. Hacemos las puntadas juntas pero que no nos queden montadas una sobre la otra. Aquí estoy utilizando cuatro hebras de hilo de madeja color vinotinto. Ahora en el otro círculo hacemos puntadas margaritas desde esta línea que llegue hasta la mitad de la puntada margarita que hicimos anteriormente. Cada puntada la hacemos de manera que nos quede frente a la anterior. Y de igual manera que cubra todo el círculo alrededor. Aquí utilizamos cuatro hebras de hilo de madeja rojo. En el siguiente círculo también hacemos puntadas margarita que lleguen hasta la mitad de las anteriores. Aquí utilizamos cuatro hebras de hilo de madeja rosado. Aquí utilizamos cuatro hebras de hilo de madeja rosado. Este bordado también lo podemos hacer con otra clase de hilo o con lana. En el centro hacemos nudos franceses con hilo marrón. El tallo lo bordamos en puntada cadeneta. Aquí utilizamos tres hebras de hilo de madeja. Aquí utilizamos tres hebras de hilo de madeja. Hacemos las puntadas de manera que no nos queden ni muy largas ni muy cortas. El cáliz de esta flor lo bordamos con puntadas rectas. Primero hacemos una a cada lado y luego lo rellenamos totalmente. La hoja la bordamos en puntada ojal o festón. La hoja la bordamos con puntadas rectas. Primero rellenamos este lado. Y luego rellenamos el otro lado. Y con hilo verde claro le hacemos unas puntadas rectas a cada lado. La otra hoja la bordamos de igual forma. Y por el centro le hacemos puntadas largas. De esta manera hemos bordado este bellísimo diseño con puntada margarita ideal para principiantes. Aquí te dejo estos dos tutoriales que también son bellísimos bordados. Te invito a suscribirte es totalmente gratis. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Gracias por ver este video! Gracias por ver el video